la información. Así es, nos vamos al móvil con Victoria. Adelante, Vicky, te estamos escuchando nuevamente. ¿Cómo andan, chicas? Bien. Nosotros seguimos moviéndonos y ahora nos vinimos al cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Concordia porque ellos realizan varias campañas para recaudar fondos. Generalmente venden pollos o pastelitos. En este caso, acá tenemos la mesa de pastelitos a solo 900 pesos la bandeja aquí en el cuartel de bomberos voluntarios que están vendiendo para recaudar los fondos. Así que todas las personas que pasen por aquí hoy tienen la obligación de venir a comprar por lo menos una bandejita de pasteles. Obviamente es en broma, pero todos los que puedan colaborar con los bomberos voluntarios ya saben que pueden hacerlo, ¿no? ¿Cómo están? Hola, muy bien, muy bien, acá con la venta. Vamos bien, vamos bien. ¿Van bien? ¿Quieres arrancar o no? A las 8 de la mañana, sí. Ya habían empezado igual los chicos, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto van vendiendo? ¿Tenés idea? No, todavía no. No, no. Pero vamos bien, vamos bien. ¿El vecino para en general cuando los ven acá y ya se llevan? Sí, sí. Sí, la gente pasa y para, viste, a colaborar siempre. Así que, no, re bien. ¿Solidario Concordia? Sí, sí, muy solidario. Ay, qué no. Sí, sí. Bien, vamos a preguntarles a las chicas, ¿ustedes qué parte del cuartel de bomberos conforman? ¿Son bomberas? No, somos voluntarias, nada más colaboramos. Claro. Colaboradoras. Ciudadanas colaboradoras. Así es. Bien, ¿por qué lo haces? Voy a ser curiosa. Lo hacemos por un servicio y para colaborar con los bomberos y para pasar un rato lindo, pero la verdad lo pasamos lindo viniendo acá, charlamos, tomamos mate, tratamos... Una familia. Exacto, exacto. Sí, lo pasamos muy lindo. Bien, así que van a estar hoy, ¿hasta qué hora? ¿18? Más o menos 18, 19 horas. ¿10 horas de venta? Bien, hasta las 18, 19 horas tienen tiempo de pasar a comprar. ¿Cómo? Igual están en la guardia. Ahí va, sigue vendiendo ella. Igual van a estar en la guardia, así que vengan a la hora que quieran. ¿Cuántas bandejas tienen a la venta? Las bandejitas de pastelitos tienen. De batata y de membrillo. Así es, membrillo y batata. ¿Cuántas bandejitas tienen para vender? Tenemos 100 docenas, 200 bandejitas. 200 bandejitas se tienen que ir en la ciudad de Concordia entre hoy y mañana. Hay que ayudar a los bomberos voluntarios. ¿Y quién los hace a los pasteles? No lo hacen acá en Federal. Ah, sí, sí. Vienen desde Federal hacia la ciudad de Concordia. Sí, sí. Qué ricos. ¿Tienen una aceptación espectacular? Espectacular. Siempre se vende todo. La comunidad ayuda mucho también. Muy bien, muy bien. Y también la comunidad, si por ahí se quiere arrimar a colaborar, bienvenido será. No solo hoy, sino para distintas fechas. Perfecto. Siempre estamos ayudando. Bueno, y antes de irme, como a mí me gusta ser bastante molesta, me voy a molestar acá a Medina, que está también con la venta. Así que esperando a los concordienzos. Sí, sí, sí. Siempre. Y, bueno, agradecerle a la comunidad que siempre se acerca a colaborar con nosotros. Bueno, es nuestra oportunidad con la venta de pasteles. Lo hicieron también con la venta de locros. Y, bueno, creemos que también que vamos a hacer algo para el 9 de julio. Así que la gente siempre nos acompaña, por suerte. Y el día acompaña también para que puedan disfrutar de los deliciosos pastelitos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos entonces aquí con esta mesa llena de pastelitos de los bomberos voluntarios de la ciudad de Concordia. Hace muy poquito fue el Día del Bombero. El viernes pasado. Y la gente les dio muchísimo reconocimiento. Así que una buena forma es acercarse y colaborar con lo que uno tenga. Si no te alcanza para la bandejita, por lo menos colaborar con algo ahí en la alcancía. Siempre hay que dar una mano a los bomberos, a nuestros bomberos voluntarios. Gracias, Vicky. Un abrazo. Hasta luego. Seguro. Seguro. Hasta luego.